Los ríos, comenzando con el pronóstico del fin de semana, pues tenemos ahorita el establecimiento de un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México. Dicho sistema, pues nos está favoreciendo, nos estará favoreciendo todavía condiciones de lluvias. Esperamos que la temperatura se mantenga con valores relativamente altos, por ejemplo, en la zona norte podrían estar alcanzando todavía valores entre los 30 a 32 grados Celsius. Hacia la zona de montaña, especialmente aquí en la capital del estado, temperaturas entre los 24 a 26 grados Celsius. Hacia la zona de costa, entre los 29 a 31 grados Celsius. Y hacia la zona sur, entre los 32 a 34 grados Celsius. Esperamos que este potencial de lluvias, pues comience a incrementarse a partir de la tarde de mañana a sábado. Vemos en la diapositiva los colores más rojos, que hay también la posibilidad de que se estén presentando tormentas, especialmente durante los días sábado, domingo y lunes. Hay posibilidad de estas tormentas y quizás la probabilidad también de caída de granizo. Entonces hay que estar muy pendientes durante este fin de semana e inicios de la semana que viene, por este aumento de potencial de lluvias, que se estará dando en gran parte del estado de Veracruz. Esperamos valores alrededor de los 5 a 25 milímetros y quizás algunas puntuales superiores entre los 50 a 75 milímetros. Tal como vemos aquí en las láminas, el potencial de lluvias de lo que sería la mañana del sábado a mañana del domingo, se estaría concentrando más hacia las partes altas de las cuencas del Tecolutla, del Actopan, de la Antigua. Vemos en la lámina derecha las lluvias que se estarían presentando de la mañana del domingo a mañana del lunes. Y vemos que durante este periodo las lluvias estarían ascendiendo a todo el estado de Veracruz y es donde podríamos estar alcanzando valores puntuales a los 75 milímetros.